Tengo 30 años de estar vendiendo productos y pescado pero no soy mayorista, soy guacalera. Lo que se gana son 6 dólares, 7 dólares de ganancias. Cuando está bien, si se gana hasta 20, 25 dólares. Pero hay tiempo de que no vendemos, hay tiempo de que así como sacamos los productos los volvemos a entrar. O mire, no es suficiente, pero verdad, al estar de balde es mejor ganar una cora que estar de balde. No hago solo la venta de pescado, pues ya que hago varias cositas, vendo panes rellenos, que vendo conchas, voy a sacarlas también, verdad, junto con mis hijos y esa es mi labor. Me dedico a la extracción de conchas en el emanglar de la isla Tazajera. Es mal pagado, porque, pues si ya se fijaron como cuesta, es un trabajo de que no cualquiera lo hace. Pues aquí hay mucha gente que no, o sea, ni lo puede, pues. Entonces este, porque en verdad es un trabajo que, que como que no lo valoraran realmente, porque a veces que no quieren dar 5 dólares por un ciento de conchas y es muy poco, verdad. O sea, pues uno para el sostén de su familia, sus hijos, o sea, no le alcanza. A veces algunas señoras que van a vender a las ramadas, ellas no llegan a comprar, pero lo más que compran es un ciento. ¿Cuánto vale un ciento de conchas? A veces, si lo quieren como para el negocio, vale 7 dólares. Y a veces vale 6 dólares. Y entonces a veces lo quieren hasta más barato, no nos quieren dar lo que uno dice. Pero, ¿se imaginan yo recojo qué? 500, 600 conchas. Me voy para la herradura a venderla. Tengo que pagar un montón de pasajes. O sea, como que no me sale mucho la pensada, verdad. Entonces este, o sea, ya me viene quedando bien poco, verdad. Y si yo la compro, tengo que venir a pagar también. Y, o sea, es muy poco, pues, lo que se junta. Entonces, así sucesivamente, las mujeres estamos dentro de la pesta en diversas cosas. Y así como, pues nosotros elegimos el restaurante, el comedor, verdad. Decidimos hacer la cooperativa. Estuvimos muchas formadas. Gracias a Dios desde el local nos los dieron ahí para estar nosotras como mujeres. ¿Qué es lo que nos ha hecho con la cooperativa? ¿Qué es lo que nos ha hecho con la cooperativa? ¿Qué es lo que nos ha hecho con la cooperativa? ¿Qué es lo que nos ha hecho con la cooperativa? Fíjese que al principio eran en la zona solo como 7 cooperativas, más o menos. Y nosotros decidimos hacer una de mujeres porque en ese tiempo no había mujeres. Hicimos la cooperativa, donde nos enviamos a la Federación. El pescado que está fresquito, la galla está bien rojita y el escama bien brillante. Y el que tiene ya, que ya está ya pasado, ya el escama está apagada y los ojitos también apañados. Ahí se conoce. Lo que no consigo vender aquí y lo que nos sobra, lo volvemos a lavar, lo volvemos a engelar y el siguiente día lo volvemos a sacar. Pero ya si se pasa de los tres días, ya los toca que ralearlo, echarle sal, verdad, para nuevamente venderlo seco. Se le echa una capa abajo, se echa el pescado, se echa una capa arriba, se echa el pescado, se echa una capa arriba, así. Y se pone sacos para que lo mantenga helado. Y uno cuando lo lleva, lo saca y le echa siempre el hielo para que se mantenga fresquito, para que la galla no se le haga blanca. Y después, se lleva a venderlo. Pero siempre fresquito, que la gente dice, ah, qué bonito. Pues si se fijaron, cuando nosotros llegamos a la casa tenemos las jabas. Solo mojamos algunas telas, las mojamos con agua salada y ya ponemos la tela y ahí ponemos las conchas encima de la canasta. Y luego, este, si tenemos otra tela, la mojamos en el estero con agua salada y ya se la ponemos encima. Ha habido en algunos tiempos que, como por ser a veces mala la venta, a veces nos duran hasta ocho días. Y están fresquitas, como que las acabamos de sacar del manglar. El marisco no está contaminado. Quiero decirle que el marisco puede comer a todo el mundo y no está contaminado. Hay mucha gente que, pues, viene de afuera, le da miedo comer el marisco. Entonces, pero no, aquí pues hasta la vez, o sea, nadie, o sea, le ha pasado algo por comer el marisco de acá. Tienen salida. La ilumina. Tienen salida. Tienen salida. Tienen salida. Gracias por ver el video.